¿Qué es la evaluación de la efectividad de políticas sociales? Por casi 50 años, Matemática ha estado a la vanguardia de la evaluación de la efectividad de políticas sociales. En Estados Unidos es famosa por haber liderado el primer experimento social para ver si se podía incentivar el trabajo usando un impuesto negativo al ingreso. Pero hoy en día trabajamos no tan solo en todo Estados Unidos, sino que en más de 50 países alrededor del mundo. Y trabajamos no tan solo con gobiernos federales, sino que también con gobiernos locales, con fundaciones, con empresas privadas, universidades y asociaciones de profesionales. El objetivo de hacer una evaluación de impacto es tomar la decisión correcta. Uno muchas veces puede tener una intuición basada en experiencias previas o en teoría de cuál es la respuesta a la pregunta que uno quiere contestar. Pero cuando hace una evaluación rigurosa, muchas veces se puede encontrar con que esa intuición no era correcta. Y es importante tener en cuenta que, dado que vivimos en un mundo con recursos escasos, ya sea dinero o tiempo, gastar un euro en algo o gastar tiempo en el aula haciendo algo quiere decir que no estamos haciendo alguna otra cosa. La evaluación de impacto es una manera rigurosa de saber cuál es el efecto causal de alguna intervención en el resultado que queremos afectar. Por ejemplo, si lo que queremos realmente es mejorar el rendimiento académico en matemáticas o mejorar la participación de los padres en la escuela. Hay muchas maneras de hacer eso y con la evaluación de impacto podemos saber, por ejemplo, cómo una determinada tecnología afecta ese resultado comparado con otras cosas que estábamos haciendo hasta ahora. Para hacer una evaluación exitosa hay tres pasos fundamentales. Primero, es importante pensar cuál es la pregunta que queremos contestar. Y cuando estamos haciendo esto es muy importante pensar cómo las diferentes respuestas a esa pregunta van a informar diferentes acciones. Si la respuesta a la pregunta es sí, voy a tomar una decisión. Si es no, voy a tomar otra. O si la respuesta es no sé, qué es lo que voy a hacer. Después, una vez que tenemos la pregunta hay que pensar cuáles son los datos que me van a permitir responder esa pregunta. Lo bueno es que cada vez tenemos más datos en el mundo en el que vivimos. Entonces, muchas veces uno puede pensar que no tengo los datos necesarios para contestar la pregunta, pero en realidad sí los tengo, entonces es importante pensar en eso. Y finalmente, usar la metodología adecuada. Hacer una evaluación de impacto rigurosa te permite determinar el efecto causal porque te ayuda a pensar cuál es el contrafactual, cuál es el grupo de comparación que vas a estar usando. Y si no haces eso, si no haces una evaluación rigurosa, muchas veces podés llegar a la conclusión equivocada y por lo tanto tomar una decisión equivocada. Gracias por ver el video.